Tenemos el, si no estoy incorrecto, hasta el 24 de marzo creo que es, para el primer cierre del periodo de pases y bueno, esto vino, nosotros ya estábamos, habíamos descartado muchos otros jugadores que eran importantes por la llegada del UIMA y bueno, es difícil volver a contactar a jugadores que ya tienen solucionado este momento, que firmaron en otros equipos y nosotros tenemos que buscar, no es fácil también, usted sabe que venir a República Dominicana, no todos los jugadores competitivos quieren llegar va a depender mucho del lugar donde se hospede, del lugar donde pueda vivir al principio y donde pueda terminar después también la parte económica, la mayoría de acá no tienen cómo movilizarse y muchos jugadores profesionales que vengan no van a adaptarse a la vida de acá enseguida y quizás no se adapten nunca, porque hay jugadores que van a venir de Uruguay, de Argentina ellos no van a nunca subirse a una forma de transporte que ellos no están acostumbrados en el país de ellos por un tema de seguro de ellos, de estar tranquilos y bueno, es difícil irse a cualquier país del mundo y acostumbrarse en tan poco tiempo, entonces nosotros también tenemos que explicar las cosas de cómo son, de lo que se le espera acá, que es gente muy buena, que es gente que comete errores pero que no lo hace porque los quiere cometer, no lo hace de gusto, pero que bueno, que lo más difícil son esos cambios basados en lo que es el profesionalismo y que es lo mejor para el jugador y cuando vos hace mucho tiempo mucho tiempo que estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, si te fue bien, yo las aplaudo si te fue medianamente bien, bueno, habrá que corregir aquellas que no están bien pero cuando en muchos años no has tenido los logros que esperabas, entonces creo que como dijo Steve Jobs que fue el dueño y es el ícono de Apple, él dijo, nosotros traemos la gente para que nos diga qué tenemos que hacer, no podemos traer gente para nosotros decirle qué deben hacer porque en este caso, muchos años de no lograr lo que ellos quieren lograr, no les dio resultado entonces nosotros tratamos de ayudarlos, a los jugadores, a los dirigentes, a la gente del estadio a todo aquel que quiere que Moca salga campeón, de poder llegar a un acuerdo, a un acuerdo mutuo de entendimiento y que hay cosas que no se deben hacer porque si no, nunca se va a lograr ese profesionalismo o estar en vías de profesionalizarse 100%.